Vivimos en una de las etapas más transformacionales en la historia de la humanidad. Nuestro estilo de vida, trabajo y actividades de esparcimiento están siendo constantemente modificados por una incesante disrupción tecnológica. De igual manera, los constantes retos y problemas que como sociedad enfrentamos aparecen cada vez con mayor intensidad y reta nuestra creatividad y capacidad de resiliencia. En este entorno dinámico, complejo y diverso, la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey se propone desarrollar las competencias profesionales y humanas y trascender con soluciones innovadoras y de alto impacto. Para esto, la Escuela de Ingeniería y Ciencias apuntala sus actividades en tres premisas estratégicas. Proveer el más alto nivel de calidad académica y experiencia de aprendizaje. Consolidar una plataforma creativa de investigación de clase mundial. Generar un ecosistema de innovación y transferencia de base tecnológica. Si bien es cierto que un estudio realizado por el MIT en 2018 reconoció a la Escuela de Ingeniería y Ciencias como una de las 15 mejores escuelas emergentes en la enseñanza de la ingeniería en el mundo, queremos llegar más lejos. La implementación del modelo educativo TEC-21, el nuevo portafolio de carreras profesionales con una entrada y cuatro avenidas de exploración, así como la reingeniería del posgrado científico y vinculado presencial y en línea, nos permitirá evolucionar hacia una experiencia educativa única. La capacidad creativa es y será un sello distintivo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Para apuntalar su prestigio en un contexto global, continuaremos realizando investigación de alto impacto. Una investigación de clase mundial deberá exceder las expectativas, no únicamente de nuestros estudiantes, sino también de otros grupos de interés como empresas y organizaciones públicas. Para movilizarnos con eficiencia, buscamos desarrollar alianzas estratégicas con las 50 mejores universidades en el mundo, como el MIT, la Universidad de California, la Nanyang Technological University en Singapur y el Hub de Innovación de Sheijang en China. Adicionalmente, seguiremos fortaleciendo el programa postdoctoral, los programas de profesores distinguidos y professorships, así como el programa de profesores a futuro con estudiantes de doctorado. Para generar valor económico y social y coadyuvar en la resolución de los múltiples retos que como sociedad enfrentamos, la innovación y la transferencia de tecnología son una necesidad imprescindible. Para ello, la Escuela de Ingeniería y Ciencias fortalecerá los esfuerzos de la investigación y la innovación con los de la vinculación empresarial y los emprendimientos de alto valor. De esta manera, se implementarán iniciativas para articular proyectos y programas en espacios de co-creación, fábrica de ideas, makerspaces y servicios de minimum valuable product, constituyendo así un reactor de alto valor para identificar y seleccionar los proyectos de mayor posibilidad de licenciamiento y emprendimientos tecnológico. Para el logro de estas tres premisas estratégicas, se han identificado tres habilitadores de soporte de alta prioridad. Atracción y desarrollo de talento nacional e internacional, lo que implica un crecimiento en la planta de profesores y una continua capacitación de la facultad. La modernización de infraestructura en laboratorios, talleres, centros y otros espacios de trabajo. La consolidación de redes de colaboración con las principales universidades para movilidad de estudiantes y profesores, programas conjuntos y socios formadores. Las tres premisas y los tres habilitadores están alineados en las cuatro avenidas disciplinarias de la escuela. TechBio, TechNano, TechCyber y TechNexus. Hoy hacia el futuro, cada miembro de la facultad es una pieza clave para poder trascender y alcanzar nuestras metas. Este es nuestro momento. ¡Contamos contigo! TechBio, TechNexus.